durante la semana para iniciar y empoderar a los emprendedores en todos los países y comunidades del mundo a través de actividades locales, nacionales y globales, creadas para mostrar su potencial como emprendedores e innovadores, que les proporcionan el conocimiento, la experiencia y las conexiones que necesitan para triunfar. Durante dos días, profesionales del área compartirán enriquecedoras conferencias que les ayudarán a desarrollar emprendimientos, así que no te pierdas este interesante contenido que tenemos para ti los días 11 y 12 de noviembre. De inmediato, para ofrecer las palabras introductorias de este evento, recibamos a nuestro vicerector académico, el Dr. Víctor Hengri. En esos momentos daremos inicio a la conferencia La tecnología como medio para el presente y futuro de la educación en la República Dominicana Retos y Oportunidades. A cargo de Arturo López Valerio, un pionero en cloud computing, e-commerce, marketing digital y el desarrollo de proyectos de alto tráfico en República Dominicana. Desde el 2011, opera en Tabuga, empresa que se dedica al fomento del conocimiento, la tecnología e innovación para la transformación y avance del crecimiento empresarial. Llegando a desarrollar comunidades digitales, estrategias de marketing digital y emprendimiento con alcance de más de un millón de dominicanos. En 2010, fue designado como experto nacional para la República Dominicana por la World Summit Award, la iniciativa de la ONU y su alianza global para las TIC y el desarrollo GUIDE, que hace hincapié en la diversidad e identidad cultural, la creación de contenidos informativos variados y la digitalización del patrimonio educativo, científico y cultural. Ha publicado el libro Emprende, una guía para ciudadanos de a pie, con consejos y experiencias para quienes han decidido iniciar proyectos de emprendimiento desde cero. Señoras y señores, recibamos a Arturo López Valerio. Gracias al Instituto Tecnológico de las Américas por la invitación en esta mañana dentro del marco de la Semana Global de Emprendimiento. Ya me han presentado, mi nombre es Arturo López Valerio y vamos a hablar un poquito sobre el futuro de la educación gracias a lo que definimos como plataformas tecnológicas. Esto es algo que venimos hablando de hace tiempo y que en sí el título de la tecnología como medio para el presente y futuro de la educación dominicana. Vamos entonces a dar inicio porque es un tema sumamente interesante que quiero compartir algunos enfoques con ustedes en esta mañana. Entonces, vamos a ver si la pantalla me deja compartir para que vean mi slide y arrancamos. A ver, ahora sí. Listo. Entonces los voy a ir acompañando por este lado para que entonces ustedes puedan ver la presentación. Yo soy presidente de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara TIC. Estamos a la orden para apoyar al sector tecnológico y sobre todo a los jóvenes que quieren emprender en tecnología en la República Dominicana. Piense. Vamos a hablar un poco sobre la aplicación de la tecnología, el user journey, que es muy importante, es un elemento fundamental en todo lo que es el ecosistema tecnológico hoy en día, la brecha multigeneracional, la responsabilidad que tenemos todos los actores del ecosistema local en el país, porque indicamos siempre que la tecnología es un deber de todos, es algo que nos compete a todos en nuestra nación, y la multicapilaridad de realidades. Recuerden que en Amazon.com está disponible, dicho para atrás un poco, el libro, La tecnología como medio para el presente y futuro de la educación en la República Dominicana. Por favor, descarguenlo. Hoy y mañana va a estar gratis. Ustedes entran en Amazon.com y ponen el título que está ahí en pantalla. Ustedes pueden descargar el material. Está gratuito para la versión Kindle. Recuerden que esa versión usted puede descargar la aplicación en su teléfono, en su computadora o lo puede leer en línea. Por tanto, no se pierdan esta oportunidad para que tengan este valioso material que pudimos publicar en el año 2020, pero que en este año 2021 pudimos actualizar. Es decir, que tenemos varios enfoques nuevos. Vamos a estar utilizando este canal, este libro, como una forma de actualizar a través de los años nuestras reflexiones acerca del futuro de la educación. Y es importante porque cuando ustedes los descarguen, recuerden que ese formato de Kindle automáticamente se actualiza. Es decir, que ustedes siempre van a tener la última versión. Entonces, dijo Tony Wagner, especialista en educación y en formación digital, que la innovación es un deporte en equipo y no hay innovación sin colaboración. Y este es un punto esencial para iniciar la conversación en el día de hoy, porque generalmente queremos buscar en diferentes espacios, en diferentes áreas, personas que hagan un liderazgo en la innovación. Se nos enseña, se nos inculca desde hace muchos años a ser líderes. Y cuando empezamos a ejercer el liderazgo, se nos olvida que es un equipo. Es verdad que en muchas disciplinas hay personas que se destacan de manera individual, pero realmente, y ahí cito a Michael Jordan, un baloncetista que admiro y que vi muchos juegos de él en mi adolescencia. Él decía que sí, que habían habilidades extraordinarias, pero al final, la química, el trabajo en equipo es lo que logra campeonatos. Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, Tony Wagner lo dice igual, desde el sector educación. Entonces, no hay innovación sin educación. Significa que si usted se queda aislado, entendiendo que usted tiene la voz cantante en eso que está creando nuevo, evidentemente no va a haber innovación porque la innovación surge cuando usted se sienta con alguien y comparte su punto de vista, cuando hay puntos de vista opuestos, cuando hay una intermediación para lograr un punto común, cuando hay una, existe una homologación que es, tú dices que esto es A y yo digo que esto es B, entonces puede ser A B. Y ustedes saben que a nivel matemático las permutaciones son posibles. Entonces, esto es interesante porque es el mensaje que quiero transmitir a ustedes en la mañana de hoy, en que debemos tener la mente abierta para colaborar. La innovación surge trabajando juntos. La innovación surge colaborando. No quedándome callado, no tratando de sacarle ventaja al grupo completo, sino tratando de hacer algo que sea útil para todos en general. Dicho esto, tenemos retos identificados, y en esto me permito parar un momento aquí, porque la aplicación tecnológica o la adopción de las tecnologías, mejor dicho, en el país tiene retos. Tenemos siete millones de usuarios de internet en el país, pero esto no significa que las personas en nuestro país están transformándose digitalmente. Y es donde entra el término adopción de manera específica, como un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Podemos tener las redes más rápidas, podemos tener el internet más rápido, podemos tener las comunidades del país completo conectadas en fibra, pero si no logramos que las personas adopten el internet, entonces no va a haber un desarrollo digital. Entonces, una cosa son los hogares que están utilizando el internet, y otra cosa son las cuentas activas que están utilizando este servicio. Y lo digo porque generalmente se publica una estadística desde el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, en donde hablamos de ocho millones de usuarios de internet, y esa cifra va a seguir creciendo. Pero si vamos a la encuesta en hogar que hace la Oficina Nacional de Estadística, nos damos cuenta que la penetración del internet en las casas apenas llega quizás a no más del 40%. Entonces, esta dicotomía se entiende porque, de alguna manera u otra, la estadística del Instituto de Telecomunicaciones, el INDOTEL, habla de las cuentas. Por ejemplo, si usted tiene una cámara remota y necesita una cuenta de acceso, esa es una cuenta. Si su equipo móvil, aparte de su teléfono, usted tiene un equipo de datas, un módem, como muchas personas andan, profesionales remotos, esa es una cuenta. Si empezamos a contar cuántas cuentas dentro de un hogar o un individuo, un joven profesional puede tener pagando a una telefónica, se va a dar cuenta que el promedio es quizás más de dos. Entonces, esto implica que no hay un crecimiento de la adopción, sino que hay usuarios que por tendencia natural se van convirtiendo en power users y, por tanto, entonces el número de cuentas crece. Entonces, sostenemos que el indicador de cuenta de internet no es un sinónimo de desarrollo de adopción de las tecnologías. Entonces, hay que buscar un indicador nuevo. Entonces, a eso vamos con la perspectiva también de las tabletas y de los aparatos que se les asigna a nivel de educación a los dominicanos. Y aquí quisiera que a través del chat podamos ir en el Q&A. Ustedes vayan poniendo sus preguntas porque quiero escuchar sus perspectivas también. Porque yo no estoy de acuerdo en que a un joven, a un niño, se le entregue regalado un aparato si al final no se construye un modelo de ciudadanía digital ni de adopción digital. ¿Por qué? Porque ese aparato se puede romper, pero si ese individuo no produce en su entorno la suficiente abundancia, riqueza, y cuando hablo de riqueza son los recursos para cubrir sus necesidades. Cuando se les rompa la tableta sin nada o la computadora no tiene la asequibilidad para pagar un equipo, pero segundo, tampoco tiene asequibilidad quizá para pagar un servicio de internet. Entonces, cada vez que usted le entrega un equipo a alguien, usted está generando nuevas brechas y esto es lo que tampoco los hacedores de política pública entienden. Hay brechas de soporte, hay brechas de conectividad, hay brechas de contenido, hay brechas de experiencia de usuario, entonces nos llevan a un crecimiento de lo que es la brecha regulatoria. Ustedes dirán, brechas regulatorias, ¿y por qué, Arturo? Bueno, porque hay más elementos que hay que tener en cuenta. Ah, que está mal que entreguemos la tableta. No, lo que digo es que si no tomamos en consideración el soporte, la conectividad, el contenido que va a consumir ese estudiante, la experiencia de uso que va a tener con el equipo y al final de cuentas no regulamos eso, al final no tiene un impacto social verdadero. El indicador del burócrata que está entregando el equipo es excelente y eso lo hemos visto quizá en 20 años de historia en la República Dominicana, si echamos un poco de reloj hacia atrás porque no es suficiente porque está ese actor está entregando un equipo y no está considerando nada. Quizá no pueda entregar 8 millones de tabletas porque si empieza a resolver el problema de conectividad, contenido, experiencia de usuario, el presupuesto quizá le va a dar a un millón de equipos. entonces es como siempre decimos no so fast my friend se lo decimos a los reguladores y a los hacedores de políticas públicas o sea no vaya tan rápido amigo porque usted generar una brecha más sin resolver las demás no tiene un impacto real y eso también hay que medirlo. Nuestro desafío es asegurar el acceso a contenido de calidad y eso es un reto que tenemos actualmente. La garantía de acceso a plataforma de calidad y su conexión tiene que también estar amarrado a la identificación de la ruta de conocimiento digital y de lo que queremos construir en los dominicanos. Hay contenido que las telefónicas te brindan acceso gratuito en tu plan de datos como a redes sociales y a una serie de elementos de entretenimiento más no tengo acceso tengo que pagar para entonces descargar el contenido educativo y me dirían y me dirán bueno pero en youtube hay mucho contenido educativo así pero hay más de entretenimiento entonces el usuario queda expuesto a más fácil ver lo último que pasó el chisme entre los los cantantes urbanos el problema político en vez de enfocarse a decir tengo un plan que me brinda gratuitamente acceso a educación entonces de nuevo si regalo un equipo y no doy conectividad y esa conectividad cuando la logro pagar la aprovecho gratuitamente para entretenerme y no construir en mi crecimiento personal y profesional entonces de nuevo los objetivos están totalmente distintos hemos dicho al regulador al Indotel que debería plantearse un plan de datos educativos en donde el usuario pueda suscribirse a un bajo coste pero que tenga solamente acceso gratuito a elementos y plataformas educativas para así entonces poder ampliar no solamente la adopción digital que nos va a ayudar a cerrar entonces la brecha no es poner a funcionar herramientas y lo sostenemos se crean demasiados programas donde habilitan más herramientas cada día sino ver que el estudiante y el maestro puedan conectarse por ejemplo le he planteado mucho al sector educativo privado las clases actualmente se pueden dar híbridas por razones de transporte tránsito logística pero la realidad es que muchos maestros no tienen las condiciones en sus hogares su ecosistema donde viven no les permiten ellos hacer su trabajo porque quizás es ruidoso no tienen espacio no tienen un espacio cómodo como el que yo estoy hoy que puede hacer una conferencia virtual cómodamente y ese es un reto también no solamente el equipo la tarea la clase el tiempo es las condiciones sistémicas que rodean tanto el estudiante como el maestro que le permitan aprovechar la tecnología para ahorrar tiempo y para ser más productivos no necesariamente hay que llegar a un punto de reunión si no se puede entonces está penalizado ese estudiante porque por ejemplo hay una obra en los ríos mayor de una cañada en la hecho por la casa eso está disrumpiendo el tránsito de esa comunidad los estudiantes están llegando tarde entonces por una obra del estado los estudiantes llegan tarde le ponen tardanza pero ese estudiante sabiendo el problema que hay en la comunidad pudiesen conectarse remoto es que la institución cuando genera un impacto puede comunicar al sector educativo y ya el sector educativo puede organizarse para decir estos estudiantes que van a estar afectados que se conecten remoto porque les digo algo y esto es importante para entender que la tecnología se puede aplicar correctamente cuando lo queremos hacer y eso es un reto que tenemos actualmente y es que cuando hay casos de COVID en las escuelas privadas no sé si este caso se está dando en las públicas automáticamente el curso deja de asistir presencialmente y pasa a modalidad virtual entonces ¿qué está pasando? si podemos utilizar la plataforma para establecer un modelo híbrido entonces necesitamos aproximar el acceso a esa tecnología para contribuir a los problemas del día a día no tenemos que usar la tecnología para un problema extremo y lo aprendimos en la pandemia puede ser parte de la cotidianidad ¿qué pasa con la neutralidad de red? y me atreví a leer una pregunta porque es importante para ustedes contestarla ahora antes de introducirlo en el tema una cosa es neutralidad de red que es que prácticamente el usuario y más que del usuario es de los actores que se conectan a la red que tú puedas acceder a un paquete de contenidos o un paquete de plataformas la limitación es lo que se define como esa violación a la neutralidad que yo diga está Facebook pero no puedes usar Twitter ahí hay una afectación de la neutralidad ahora que yo diga no este es un plan educativo recuerden que hay una red de internet que se llama internet 2 de hecho salió una 3 que son redes solamente para redes de investigación con las nuevas ventajas del 5G y esto lo explicaban las telefónicas en diferentes eventos a lo largo del último mes el de hecho salió Gracias. El expositor tuvo un inconveniente con la conexión a la conferencia. Vamos a esperar unos minutos en que él se conecta nuevamente. Gracias. Gracias. Ahora sí. Disculpen el apagón. No sé. Parece que hubo una interrupción del servicio aquí. Por favor, confirmenme si me escuchan. Voy a tratar de ir un poquito más al paso porque tuvimos que conectar a una red alterna. Como les decía, donde me quedé fue que no hay una limitación de lo que es la neutralidad de red, porque sería un paquete no obligatorio, sino opcional. Vamos a ver. Sí, perfecto. Gracias, Vladimir. Entonces, esos retos son sumamente importantes a la hora de nosotros hablar del futuro de la educación y cómo la tecnología habilita la educación en el país. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de si seguimos examinando los retos, entonces nosotros entendemos que la tiene que existir un consenso. Al momento de escribir este material, evidentemente en 2020 todo estaba muy convulso y ahora tenemos más claridad, pero más claridad en términos de entender los pasos a realizar. Estuvimos en el diciembre de 2020 en el Congreso de Aprendo de Educa, hablando con maestros de todo el país y realmente coincidimos en que la experiencia entre los profesionales, sobre todo los que tienen capacidades multimedia como ustedes, que están aprendiendo en el ITLA y de habilidades técnicas, van a ayudar a que exista más contenido interactivo, directo, que sea sencillo, que hable directamente, que ayude a educar mejor. Porque los centeniales, los jóvenes que vienen subiendo, realmente ya no soportan el material educativo tradicional, con el que quizás yo aprendí, con el que quizás ustedes se formaron en un principio. Para que ocurra esto, entendemos que las autoridades deben liberar la ruta de conocimiento. Me voy a permitir abrir el pointer porque me encanta el láser. Liberar la ruta de conocimiento. Esto es fundamental porque no puede residir solamente en la academia, sino que los que puedan aportar de alguna manera u otra a la creación de un mejor material, entonces puedan realizar un aporte de manera más colaborativa. Yo creo que ya no es solamente responsabilidad de la academia, sino responsabilidad del ecosistema. El ecosistema incluye a los padres, a los productores de contenido, a los que tienen habilidades especiales para el siglo XXI. Por otro lado, también debemos examinar el tema de comportamiento. Y en esto tenemos un enfoque claro de ciudadanía digital que debe ser planteado. Y estamos trabajando diferentes iniciativas de habilidades desde la Cámara TIC para que la persona tenga acceso a las herramientas de un ecosistema, pero con una conciencia del impacto que tienen las mismas. Siempre he criticado que se le da a los niños móviles sin explicarles la consecuencia de muchas de las aplicaciones, no del aparato que tienen para sus vidas. Pero generalmente el sexting, el bullying, que ocurre luego de que los padres entonces le entregan con mucho esfuerzo quizás un dispositivo a un joven, si llegan a hacerlo, puede ser otro familiar también en el círculo básico y cercano del individuo. Prácticamente estamos viendo y peleando y satanizando las consecuencias. Pero creo que debe haber una estructura de ciudadanía digital que no solamente debe abarcar las escuelas, sino todo el contexto que implique la adopción digital misma. En ese sentido, creo que esa responsabilidad tiene que recalcarse. No como una semana de internet seguro solamente, sino que siempre hay que tratar de que las plataformas y el uso de la digitalización sea el correcto. Ayer estaba en un panel justamente de políticas públicas sobre el Big Data y uno de los especialistas de la Oficina Nacional de Estadística hablaba sobre la data misma. O sea, hay data buena y hay data mala. Va a depender del uso que se le aplique. Entonces creo que el uso es fundamental en esta conversación. Ahora, cuando abordamos los retos, tenemos que entender que lo fundamental es que no debemos invertir solamente en plataformas. Y esto creo que debemos tenerlo claro. Y yo sé que a los que desarrollan software les encanta, les encanta evidentemente crear herramientas nuevas, pero aquí hay que entender que no solamente es plataformas. La comunidad en sí debe recibir los recursos para abordar la adopción. Y es por eso que en las escuelas, en los círculos del ecosistema que tiene que ver con la educación en sí, ustedes ven que no hay una conversación porque todo el mundo está distraído tratando de lograr por su cuenta el resultado que se supone, recuerden la cita de Wagner al principio de esta presentación, que debemos trabajar en conjunto. Entonces, dada esta coyuntura, creo que debemos evitar soluciones aceleradas que al final entonces se conviertan en malas inversiones. Creo que en 20 años he visto demasiadas malas inversiones y he visto más de 5 o 6 plataformas que siempre llegan y al final no se usan. O se llega a implementar pero no se adopta. Recuérdense, la palabra que debemos plantearnos en el futuro de la educación a través de las tecnologías es adopción. Estamos adoptando, estamos utilizando. Porque si es así, la plataforma quizás de mayor adopción en el país es Facebook. Y luego le sigue WhatsApp. Entonces, fíjense, la gente lo usa. Sí. Hace daño. Sí. Hace bien. Sí. Entonces, debemos plantearnos con la educación también. Debemos hacer un uso racional, funcional, pero entender que tenemos diferentes realidades en la población. Hay una población conectada a Internet, hay una población que tiene acceso a la radio, hay una población que tiene acceso a la televisión. Y fíjense que en la pandemia resultó. Se dieron clases por televisión, se dieron informaciones por radio, se utilizó el Internet. Ahora, el gran problema es que el contenido fue diseñado en un formato primario que no aprovechó a los múltiples medios. Y ese es el gran reto. Sobre todo cuando estamos solapando, y esa es mi sugerencia. O sea, hacemos un plan, se emite un contenido, sexto de básica, y es general para todo el mundo. Y no todo el mundo tiene la misma realidad en República Dominicana. Por eso nuestra invitación es solapar la realidad educativa de las acciones con el mapa de desarrollo humano que realizó el PNUD en el año 2018. Creo que esto nos ayuda a entender cómo es que le vamos a entrar a cada comunidad en Buen Dominicano. Ese plan que debe continuarse revisando, porque no puede ser un plan único, no puede estar escrito sobre piedra, entendemos que ustedes son tecnólogos, entienden que son los documentos dinámicos, que son las modalidades ágiles. Entiendo que la educación tiene que entrar a una modalidad ágil, porque digitalizar no es la solución. Hay que saber cómo va a ser el proceso. Yo creo que el problema de la educación a nivel de la adopción de tecnologías y su futuro depende de que los procesos estén claros, que tenemos que llegar a un punto A y un punto B, que debe existir un resultado, siempre partiendo de que exista sostenibilidad en ese ecosistema. Porque hay una parte económica que tenemos que cuidar, pero también hay un elemento técnico que debemos contemplar. Entonces, ¿digitalizar todo es la solución? No, porque de nuevo necesitamos recursos para cada arista que debemos cubrir antes de digitalizar. Entonces, necesitamos establecer pilotos, mezclas, atendiendo a las realidades socioeconómicas y sociales. Este es nuestro enfoque. Ese es el reto que tenemos por delante. Entender eso nos ayudará bastante a poder establecer planes con mayor consistencia. Ahora, según Tony Wagner, en un evento reciente de Claro Educación, dijo varias frases interesantes que estoy recogiendo aquí. Y nos habla sobre la naturaleza de la innovación es prueba y error. Pero estamos creando personas con miedo al fracaso. Y este es otro elemento fundamental. Ah, nadie quiere decir que se equivocó. Nadie quiere decir que cometió un error. Nadie quiere decir que le fue mal. Desde el punto de vista empresarial, como empresario les digo a jóvenes, como emprendedor, lamentablemente tú decir que quebraste o que un proyecto no llegó a buen camino, es una etiqueta de fracaso que lamentablemente pesa mucho en nuestro país. Y hay que seguir peleando, no para aplaudir el fracaso, sino para entenderlo, aprender de él. Y Wagner ahí habla por siglos. Pero es importante no tenerle miedo al fracaso, porque como mercadólogo les puedo decir, y utilizando plataformas digitales para automatización de marketing, que tenemos modelos de pruebas A-B, o los famosos test A-B, donde yo pongo una muestra A, una muestra B, y se la presenta un porcentaje de la audiencia o del público. Hay una, una de las dos va a fracasar, y va a haber una de las dos que va a ser exitosa. ¿Eso implica que está mal? No, yo estoy aprendiendo, para eso hago una prueba A-B. Entonces, si nosotros en el modelo educativo empezamos a entender de que no todo va a funcionar como lo diga el ministro, como diga las autoridades, como lo diga el conjunto de ONG, sino que como ecosistema necesitamos emprender pilotos para entender en qué comunidad funciona algo, en qué otra comunidad no funciona. Creo que vamos a crear una, una, una catálisis y una revolución que nunca se ha visto en el país. Debe, vamos a aprovechar de nuevo los modelos ágiles, como les mencioné, para lograr esa, esa, esa pérdida del miedo al fracaso. Ahora, como tecnólogo, también le puedo decir que creo que el, el journey es algo importante que debemos utilizar como referencia. Cuando hablo de journey, hablo del user journey o del recorrido del usuario. Cuando diseñamos plataformas digitales, sobre todo productos, he estado involucrado en productos a través de los años, desde portales de internet, productos B2B, aplicaciones, portales deportivos, aplicaciones de redes sociales, plataformas de emprendimiento, plataformas de interacción, de medición. Siempre hay que pensar cómo el usuario va a interactuar con estas herramientas. Y esto es interesante, porque el journey muestra las experiencias que tiene una persona cuando interactúa generalmente con algún software que puede estar en línea o no. Entonces, fíjense, antes de yo empezar a programar, yo tengo que pensar cómo el usuario lo va a utilizar. Tengo que planificar cómo va a interactuar. Y el reto de nuestra educación en el país, desde nuestra perspectiva y nuestra opinión, consiste en el descubrimiento del journey, de los conceptos como user friendly. No podemos poner cualquier cosa, no podemos poner cualquier contenido en la tele, no podemos poner a cualquier persona a hablar en las radios, a dar una clase. No podemos tomar una plataforma exitosa en España y traerla aquí, pensando que también va a ser exitosa. Va a ser exitosa para el que la vendió, pero no para el que tiene que adoptarlo. Entonces, mientras más amigable sea la interfaz en el contexto, recuerden, socioeconómico, en el contexto social, en el contexto humano, entonces va a ser mejor la adopción y la comprensión de lo que se está comunicando a través de la plataforma. La educación virtual no consiste en instalar a un Moodle. Yo he visto en tantas instituciones académicas, Moodle instalado crudamente. Y cuando le digo crudo, si pueden buscar en Google, se dan cuenta, yo tengo años trabajando con Open Source desde el año 2000, desde el inicio de este milenio. Y el Open Source, nosotros fundamos un estudio de desarrollo que se llamaba Quatsare. Quatsare significa maco en latín, un nombre chistoso que le pusimos. Pero Quatsare lo que buscaba era adoptar Open Source y personalizarlo. Porque el Open Source, al ser abierto, se enfoca en las funcionalidades, en los algoritmos, pero no en sí, en una interfaz personalizada. Pero yo veo Moodle instalado crudo y pretender que los usuarios aprendan a adoptarlo y a utilizarlo como si fuera Facebook. Facebook tiene una inversión de miles de millones de dólares para que ustedes se encuentren eso fácil de usar. O el Gmail, por ejemplo. Cuando el Moodle le falta ese recorrido, ese cariño, esa personalización. Entonces, no podemos colocar también los contenidos de aprendizaje para que entonces los seres humanos se la busquen. No, tenemos que ponérsela fácil porque tienen que aprender ese objetivo final de este proceso. El incremento de la digitalización va a abrir problemas nuevos. Y debemos tener los problemas actuales resueltos. Y el mal diseño del Journey va a ser el nuevo reto de las organizaciones. El sector financiero está aprendiendo después de esta pandemia. Al aumentar la adopción digital, las descargas de aplicaciones, los usuarios están encontrando las aplicaciones plagadas de problemas que nunca las instituciones, no solamente del sector financiero, de todo el sector de servicios en el país, se están dando cuenta de que necesitan ir más rápido en el desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen, en vez de tener 10.000, 20.000 usuarios, pueden tener ya medio millón de usuarios y medio millón de ojos mirando tu código. Señores, alguien encuentra algo malo. Alguien hace uso de una función que le explota a la aplicación. Quizá el resto de usuarios no se dé cuenta, pero hay otro que le sucede. A mí me pasa, levanto la mano, y digo que siempre yo soy el que me encuentro con los problemas de la aplicación, porque siempre trato de hacer algo que generalmente la media de usuario no hace. Bueno, ese es mi problema, pero de nuevo, me lo encuentro, ¿qué hago? El screenshot le digo, mira, esto no está funcionando. Mira, institución de renovación de la placa. Deje ahí, esto no está funcionando. Mira, esta transacción me explotó. Señor del Car Wash, ejemplo. Entonces, tenemos que entender que en la educación va a pasar lo mismo. Entonces, este reto debe ser abordado rápidamente y tener en cuenta que no es solamente compartir contenido como están, como lo hemos hecho en los últimos 50 años. Eso ya no va a funcionar. Entonces, se hace necesario, entonces, la formación en temas de UX. Y yo creo que instituciones como el Instituto Tecnológico de las Américas juega un color fundamental en esto. Sí, más UX, menos bla, bla, bla. Podemos hacer un hashtag así. ¿Por qué? Porque va a existir una demanda increíble de profesionales que ayuden a hacer mejores interfaces. Recuerden, lo pueden buscar en Google también. Siempre he dicho, y creo que hay varios escritos en la revista Forbes, Listing Diario y otras publicaciones, sobre declaraciones que he dado, sobre la interfaz natural del ser humano, es la voz. Entonces, el UX tiene que pensar en una multiplicidad de interacciones que puede tener un individuo, donde la voz es el canal más fácil para el usuario, pero el más difícil de articular a nivel de código. Entonces, es más fácil hacer una interfaz, porque es más, el proceso de desarrollo es menos complejo en los estándares de hoy. Entonces, debemos construir esas capacidades. Ustedes, si están estudiando cualquier otra cosa, entienda que esos son unos trabajos del futuro, y saberlo, puede ser que usted caiga como product manager, o si está en otra área, usted entiende y contribuya mejor a la institución donde está trabajando. Porque debemos entender que el usuario final, en el sector comercial, se le define como consumidor, o el usuario, en pocas palabras, son los que nosotros tenemos que ayudar a través de estas plataformas e interfaces. Y esto va a requerir transformación en todos los procesos. Debemos experimentar y ganar experiencia. ¿Para qué? Para que aprendamos a hacer las plataformas correctamente. Tenemos un caso de uso con las plataformas de redes sociales. ¿Por qué ha habido adopción? Porque la gente entiende que es interesante, pero son fáciles. La gente sabe dar un like, sabe comentar, sabe compartir, sabe repostear, sabe hacer videos de TikTok. ¿Por qué? Porque las interfaces son fáciles. Entonces, las instituciones dominicanas de todo tipo, sobre todo el sector de educación, tienen que aprender estas experiencias. Hay que ponerse la fácil al usuario. Entonces, la educación virtual no es un bot, ni una campaña de publicidad. A los políticos les encanta hacerse una narrativa, y meter anuncios en redes, y empezar a contratar gente para guiar la conversación. Eso no funciona cuando estamos buscando un resultado. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, con discursos políticos no vamos a resolver, ya lo sabemos, ya tuvimos 19 años de eso. Entonces, vamos a pasar la página, y entender que la educación virtual en la República Dominicana, debe contemplar, una correcta experiencia del usuario. Y esa es responsabilidad de todos. Desde el que vende una plataforma, desde el ministro que aprueba un plan de educación, hasta el ecosistema que lo va a consumir. Y eso incluye a los estudiantes también. Entonces, Luciano Brafman, que también estuvo en el evento de clave de educación, estuvo hablando de que hoy en día hay más de 10 millones de estudiantes utilizando herramientas de aprendizaje remoto como Microsoft Teams. más de 30 mil en el Caribe han sido entregados por Microsoft. Entonces, esto les da una idea a ustedes. Yo no soy fan de Teams, pero es una herramienta que tiene una alta adopción en nuestro país. Prácticamente, fíjense, Teams reúne, videoconferencia, colaboración, acceso a documentos, en un solo programa, y le ayuda a los usuarios a solventar estos problemas de comunicación. Pero ojo, estas herramientas no son una herramienta para, como solución final de la educación. Son una herramienta, un componente. Y hay que entender algo. Los componentes son fundamentales porque existen una serie de individuos que ha sucedido por primera vez en la historia de la humanidad. Y es que cinco generaciones están colaborando en espacios de trabajo juntas. La tasa de rotación del personal más adulto, la estancia en los trabajos es más larga ahora. Entonces, usted puede encontrar una generación Z trabajando con un baby boomer. Y tú dices, pero el baby boomer debió retirarse. Sí, en los estándares de antes, a los 50. Pero hay personas que duran más en las organizaciones. Ahora, la tecnología ayuda a esta interacción. Escribimos el año pasado en el listing diario que este fenómeno, según lo reportó una encuesta global de Dell Technologies, prácticamente está ocurriendo. Y esto es lo que está haciendo. Aunque las empresas tienen que ahora formular estrategias de adopción que enfoquen más al uso multigeneracional. En mi época, cuando empecé a trabajar cerca del 1996, yo era el que le enseñaba a usar la computadora a mis colegas. Y a usar el office. Y sí, en esa época se podía enseñar a usar office. Eso era fabuloso. Pero es increíble. Porque se supone que el joven era el que sabía. Pero ahora una persona adulta sabe. Porque ya tiene un recorrido quizá a 20 años a la tecnología. Entonces, es verdad que el joven es más proactivo. Utiliza otras tendencias como redes sociales más activas como TikTok. Pero eso no implica o descarta a quienes tenemos ya más de 20 años utilizando una computadora. Entonces, esto es interesante. Porque cambia la perspectiva. Ya estamos hablando sobre un terreno transversal de que sabemos que es un email, sabemos que es una red social, sabemos que es una plataforma de pago. Y pone el asunto más interesante. Entonces, teniendo esto en cuenta, en la educación está pasando lo mismo. Pero ha existido un rezago tradicional de la adopción digital por parte de estos individuos que son los boomers y de la generación X que siguió el modelo en vez de adoptar abiertamente la tecnología. Y no estoy acusando a los maestros ni a las entidades académicas. Le estoy diciendo que muchas veces lo que funciona a veces no se toca. Entonces, pero por la falta de experimentación y por el miedo al fracaso. Y creo que eso es lo que debemos cambiar hoy en día. Entonces, Ben Nelson, otro de los expositores y educador también de ese evento de Claro Educación, me gustó mucho el evento porque era sobre el futuro de la educación. Por eso estoy trayendo estas citas que me parecieron relevantes. Indica que si identificamos los componentes de las capacidades que nuestros estudiantes deben desarrollar, entonces miramos el mundo desde distintos lentes y entendemos cuáles son las herramientas que apalancan los distintos métodos de pensamiento y cómo implementarlas. En pocas palabras, lo que está diciendo Nelson aquí, es que generalmente yo aprendí y me enseñaron un modelo. Y si yo tenía una idea, yo era el que levantaba la mano y preguntaba en física y en matemática que para qué yo iba a usar eso. Y no era porque no lo quería aprender, era que quería saber cómo lo iba a aplicar. Y yo solamente recuerdo que solamente un maestro en tercero de bachillerato en ese momento fue el que se sentó conmigo y me explicó sobre el uso de la física aplicada. Y eso cambió mi vida. Pero fíjense, los demás profesores me mandaban a callar. ¿Por qué? Porque era la instrucción de un modelo que usted tenía que aprender. Lo demás, búsquensela. Pero ahora, ahora hay una colaboración. ¿Se recuerdan la cita de Wagner del principio? Sí. La innovación tiene que ver, tiene que existir colaboración para que exista. Entonces, en la escuela es un espacio de innovación. Sí, el maestro trae un punto de vista, una lección, un contenido, y el estudiante lo recibe y le da su punto de vista al maestro. Van a descubrir algo nuevo todos los días. Y eso es lo importante y yo creo que es la magia de la educación. Entonces, es responsabilidad de todos comentar ese proceso que les digo. no callar las voces que tratan de traer algo nuevo al salón, sino ayudarlas a hacer una cosecha de ideas nuevas, de innovación que surja de ese proceso de comunicación que genera empatía y cercanía. Pero también, existen muchas plataformas, por ejemplo, los videojuegos. Ahora se convirtió en una industria como los eSports. hay jóvenes que ya son deportistas profesionales de juegos electrónicos. Fíjense, algo nunca pensado quizás hace 20 años atrás, pero estas plataformas están contribuyendo hoy a la construcción de capacidades de los jóvenes que aportando colaboración, coordinación, estrategia, trabajo remoto, enfoque en un objetivo. Eso generalmente se enseñaba en un máster de administración de negocio y los jóvenes no lo tienen ahora en la sala de su casa o en el smartphone. Entonces, es un cambio del pensamiento y evidentemente tú traes conceptos que tú tenías que esperar a graduarte de la universidad para poder acceder a ello y ya lo tiene un jovencito de 5, 6, 7 años. Oye, él lo quiere compartir en el aula, pero no, eso es un tema del aula porque se supone que usted tiene que esperar y es donde aquí entra esa responsabilidad de nosotros cuidar el futuro. porque la identificación de los objetivos y la planificación de los recursos para lograr el cometido de la educación tiene que tomar en cuenta el cambio estructural que nuestra sociedad está comando por la aceleración global y las plataformas que están interviniendo de manera directa en esta dinámica. Esto implica que un gran porcentaje de jóvenes entonces encuentren a veces una posición de ventaja frente a los maestros. Es decir, este joven ya tiene una habilidad que no tiene que esperar 15 años para aprenderla. Evidentemente va en desventaja. Si el maestro es nuevo y acaba de titularse y no hayan llegado a estos conceptos porque tiene que pagar un posgrado, es difícil y hay que entender también la realidad humana porque son capacidades del siglo XXI y por eso entendemos que la ciudadanía digital debe ser un elemento transversal ahora a todos los actores del ecosistema de educación. Esto significa que el maestro tiene que aprender estas habilidades para no hayan desventajas con el jovencito que va a llegar al aula con una nueva idea. Por ejemplo, mi hijo David muy pequeño yo lo dejé usar Minecraft y era increíble lo que le hacía y él hacía estructuras suspendidas. Ahora que me dijo quiero estudiar el jovencito tiene unos 15 años quiero estudiar ingeniería aeroespacial lógico porque él ya estaba pensando construir estructuras en el aire pero cómo su mente llegó a una unión de conceptos porque tenía un espacio donde podía interactuar practicar y poner sus ideas a flote y puedo decir que sus maestros nunca lo prohibieron sino que los alentaban y eso es parte de esta dinámica pero eso son habilidades del siglo XXI ¿cómo un joven podía modelar hace 20 años joven de 15 años salvo que su papá fuera arquitecto y tuviera una herramienta de autocad en la computadora de su casa? Si no, ese jovencito tenía que esperar la universidad o conseguir un trabajo temprano por curioso porque lo hayan mandado a una oficina de arquitectos o a una oficina que hiciera renda en 3D ustedes tienen esta oportunidad ahora estudiando en el ICLA pero de nuevo son habilidades que están más a la mano gracias al uso de la tecnología entonces yo creo que si podemos invertir de nuevo menos en plataformas porque hay ya más plataformas de acceso de código abierto y también de acceso público y podemos tomar ese dinero invertir en la producción de contenido de tomar jóvenes como ustedes decirles mira aquí hay presupuesto y yo creo que la ley de mecenazgo que se promulgó con el enfoque de economía naranja que nosotros desde Cámara TIC a través de los acuerdos realizados por la ADEC que es la Asociación de Empresas de Comunicación Comercial bajo el enfoque de economía naranja como mencioné busca de que realmente existan recursos para que los jóvenes puedan aprovechar estas tecnologías y generar entonces contenido de valor que cada vez que ustedes están haciendo un proyecto pueda servir para que otro que viene detrás de ustedes pueda aprender que ustedes puedan documentarlo grabar video explicar sus experiencias que su trabajo de grado sea un contenido productivo digital consumible compartir que se pueda compartir bajo un esquema de guianza que podamos entender que podamos entender perdón que necesitamos aprender también lo que podemos interactuar lo que tenemos acceso a conocimiento aprender un poco de pedagogía también para poder crear adaptar los contenidos que se necesitan no tengo que esperar a mandárselo a alguien puedo producirlo como parte del enriquecimiento de la ruta de conocimiento y esto me trae a la cabeza un contenido de un de un tiktoker que es una profesional de inglés que ha empezado en tiktok tiene ya cientos de miles de seguidores hablando de las dicotomías de lenguaje como tomato tomato estas que ocurren en el lenguaje sobre todo en el inglés que confunden a los que están aprendiendo un nuevo idioma ella lo explica en tiktok pero que ella está haciendo tomando un giro de lo que ella enseña en un aula atractivo para que más personas aprendan un nuevo idioma entonces cuando lo dices y piensas y lo está compartiendo en tiktok entonces ahora toda la educación va para tiktok no esa es una expresión radical lo que digo es que podemos tomar contenido de elementos que sabemos que son poco digeribles en el aula o en otros espacios y lanzarlos en otros canales para lograr el entendimiento la adopción la comprensión y el crecimiento y esto es responsabilidad de todos el manifiesto de educación digital que está ahora disponible gratis hoy y mañana que es el ese manifiesto que escribí en 2020 y que está compartido el enlace en el chat por favor descarguenlo y por favor valórenlo en Amazon ya saben cinco estrellas indica que la educación virtual no es solo invertir en hardware y equipo sino también en la construcción de capacidades del individuo a veces andamos con el teléfono de último y apenas sabemos utilizar el 10% del teléfono es que igual que el cuento del Excel que lo que dominan Excel nada más sabemos usarlo hasta la mitad porque Excel es tan amplio por ejemplo que todavía la gente no lo adopta un usuario no lo usa en completo y esto es este es el punto neurálgico hay tantas herramientas y el ecosistema sigue creciendo tanto que no que no va a haber una comprensión por los individuos ya de manera horizontal u holística se lo voy a poner en este ejemplo yo trabajaba con desarrollo digital hace 20 años ahora evidentemente hay más marketing digital hay desarrollo de apps pero antes nada más había páginas web en HTML y muchas ni siquiera tenían base de datos pero antes un webmaster podía trabajarlo todo pero en 20 años webmaster es una posición y para coordinar un departamento digital según la Asociación de Economía Digital de España prácticamente necesitas un crew o un equipo de 25 personas pero si echamos el reloj hacia atrás hace 20 años con dos personas usted podía resolver ¿qué pasa en nuestro país? que ese paradigma de las dos personas todavía sigue vigente cuando la adopción digital lo que ha hecho es que ha creado más posiciones el trabajo se ha estado atomizando porque está creciendo verticalmente entonces nadie puede aprenderlo todo porque no te da tiempo entonces te tienes que volver especialistas y al ser especialistas entonces podemos abordar cada temática que va creciendo rápido entonces por eso necesitamos construir más capacidades en los individuos porque como las las capacidades y la atomización está continuando necesitamos más personas que aprendan no necesitamos tonólogos necesitamos especialistas y esos especialistas tienen que aprender a trabajar en equipo por eso es fundamental porque nadie lo puede saber todo va de esto demasiado rápido y este es un reto importante entonces dicho esto ya vamos entrando casi a la parte final de la de esta de esta de esta conversación existe una multica capilaridad en el país diferentes capas como si fuera una cebolla quizás en donde debemos entender que debemos establecer una estrategia que contemple todas las realidades leo planes todavía no solamente del sector educativo sino de agenda digital de la del gabinete de innovación también que está proponiendo una serie de elementos de leyes que están que quieren cambiar la realidad digital del país que no está contemplando la realidad de comunidades que está contemplando que si vamos a lograrlo conectarlo la pregunta es y si no lo conectamos y si ocurre una catástrofe climática estamos en el medio del Caribe tenemos suerte que no nos ha impactado un huracán como María que le dio primero a Puerto Rico pero si nos pega a nosotros no puede echar y llevarnos a un atraso de 20 años que vamos a hacer ¿cuál es nuestro plan? estamos pensando en que nos vamos a convertir en Estonia y estamos en República Dominicana debemos hacer un plan que contemple una mitigación de riesgos climáticos ¿por qué? porque tenemos una realidad climática entonces si tomamos un programa de Estonia donde no han tenido un huracán no vamos a tener la contingencia entonces donde los planes explotan cuando vienen las realidades no podemos pensar desde la óptica un modelo cuando me han hablado del modelo de Estonia yo les he dicho miren a la India ¿por qué? porque en la India tienen tifones tienen problemáticas climáticas similares a nosotros en el sudeste asiático entonces un plan hindú contempla un apagón porque simplemente un viento de 200 kilómetros se llevó todos los alambres en cambio en Estonia la energía está sotejarada entonces hay que hablar de personas que tienen acceso a internet pero también de quienes no lo tienen ¿cómo van a acceder? yo siempre he sostenido que la brecha digital se cierra a través de la cobertura móvil pero las autoridades insisten en fibra cuando pican una fibra no quedamos sin internet y somos una isla que depende de conectividad de internet entonces es interesante porque vemos emprendedores como Elon Musk que está trabajando en una red satelital alrededor del planeta ya tiene como mil satélites alrededor del planeta a través del proyecto Starlink les puedo decir que me inscribí estoy esperando mi parabolita para probarla porque esa es la realidad del futuro entonces de nuevo queremos construir porque los reguladores y hacedores de políticas públicas se están concentrando en una realidad rígida y debemos entender que la realidad no es rígida que tenemos una multicapilaridad que existe diversidad y ese es el gran problema de esta época que no podemos pensar en uno y cero en positivo y en negativo es que hay como 50 sombras de gris como la novela y al final de cuentas hay que contemplarla porque hay personas que están en esas realidades entonces en el siglo XXI todavía seguimos sufriendo de brecha digital pero tenemos brechas idiomáticas tenemos brechas de aprendizaje tenemos brechas de aprendizaje entonces tenemos una multicapilaridad lo que recomendamos es tomar tiempo para preparar de manera adecuada un plan estratégico que nos pueda ayudar a entender esas realidades socioeconómicas y esto nos referíamos específicamente cuando se hablaba de volver a las aulas en medio de la pandemia entonces hay mucho trabajo que hacer tenemos que contemplar esos pilotos pero también enfocarnos en un cierre de la brecha digital y de las otras que van a surgir que me permito citar brechas de acceso brechas de regulación brechas de de experiencia de usuario y brechas de ciberseguridad todas están en el mismo paquete usted cierra la brecha digital y va a tener cuatro nuevos entonces tenemos vengo de de estar en una semana intensa con el tema de movilidad y plataformas tecnológicas con los los gremios de transportistas de la zona este no quieren que se usen plataformas pero el país entero usa plataformas entonces tenemos un problema ¿por qué? porque se reunió un sector con vehículos con tecnología entonces va a ocurrir va a ocurrir en todo momento entonces la educación tiene que preparar la mentalidad de los dominicanos que van a tomar decisiones en el futuro debemos entender que esto es un país diverso y con esto le quiero agradecer su tiempo en la mañana de hoy yo entiendo que hemos compartido una serie de perspectivas que pueden servir a ustedes de mucho para poder contribuir a un impacto de la educación pero también a ustedes convertirse en actores del ecosistema que puedan generar valor les agradezco realmente su tiempo esta mañana y que hayan podido prestar atención a nuestras palabras yo sé que hay unas cuantas preguntas en el chat espero entonces que poder escuchar o leer sus reflexiones o comentarios para entonces agotar el segmento de preguntas y respuestas sí muchas gracias Arturo aquí vamos a esperar un par de minutos más en caso de que alguien más tenga alguna otra pregunta algún otro comentario como ya indicó Arturo pueden dirigirse a la parte de preguntas y respuestas ahí pueden poner su colocar su pregunta para que se le responda ahora estamos recibiendo de agradecimiento gracias a ustedes por tomar una una hora de su tiempo que yo sé que es valioso en estos días y escuchar nuestros planteamientos más como esto bueno Alejandro ahí te están pidiendo más como esto gracias bueno al parecer quedó todo claro entonces no tenemos ninguna pregunta que bajen el libro que bajen el libro sí eso le vamos a recordar el libro está disponible durante el día de hoy y mañana está de manera gratuita en el enlace de Amazon lo vamos a enviar nuevamente por el chat de la conferencia y pues bueno aquí tengo una pregunta perdón Alejandro déjame contestarle a Mayra a Mayra ah bueno Alejandro la grabación creo que ustedes la van a compartir ¿correcto? sí es correcto se va a compartir la grabación de la conferencia perfecto entonces Mayra fíjate ella pregunta ¿usted cree que que el plan temático para cada curso en la educación debe ser la misma tanto privada como pública? la respuesta es sí pero tres puntos va a depender de la multicapilaridad de realidades no lo mismo un plan privado para un colegio como el Conexus que lo conozco y conozco a su rector Conexus prácticamente es como si fuera una un instituto técnico pero enfocado a habilidades del siglo XXI y tiene su segmento de una de una de un segmento poblacional que es clase media alta entonces evidentemente todos debemos aprender lo mismo deben ser iguales sí pero por ejemplo un joven que está en Santiago debemos empezar a conectar y eso es algo que estamos haciendo desde la Cámara TIC con la Alianza Dominicana de Habilidades Tecnológicas que espero que el ITRA pueda unirse a esta alianza y es que las necesidades de la comunidad debemos tipificarlas es lo que está haciendo la Cámara a través de las la Cámara TIC a través de la Cámara de Comercio de Producción con un acuerdo con la Federación de Cámaras de Comercio de la República Dominicana para entender cuáles son las realidades en Santiago hicimos una medición hace unos unos meses y había unas necesidades puntuales en el sector empresarial pero nos dimos cuenta de que si el empresariado iniciaba un consumo mayor y Santiago como provincia tiene un nivel de adopción digital de un 30% de las empresas fíjense que bajito pero si esa adopción digital crece un 10 a 40% es decir incrementa 10 puntos prácticamente no hay empresas ni profesionales en la provincia para satisfacer la demanda de los negocios entonces fíjense tenemos un reto ¿por qué? porque nosotros tenemos que entender qué pasa en Santiago qué pasa en Punta Cana qué pasa en el Seibo para poder decir ok estas son las habilidades que se necesitan aquí entonces en un plan general necesitamos tener las habilidades básicas que son las que yo defino como las del siglo XXI y luego tus habilidades regionales porque al final tú estás viviendo ahí porque si no generamos las habilidades para poder generar empleabilidad en las zonas donde viven los individuos vamos a seguir migrando entonces se van a seguir viendo los jóvenes que aprenden a desarrollar una página web por ejemplo pero en su sector nadie las consume tienen que salir a buscar trabajo en otro lugar entonces es importante que este equilibrio tiene que estar trazado en un plan transversal pero también alimentado por las realidades de cada comunidad yo espero que esto contesta tu pregunta y tengo una pregunta de Marcel de ¿cómo podemos los padres orientar a nuestros hijos sobre cuáles profesiones seleccionar para educarse? esta es buena visto que como has dicho algunos profesores tienen menos educación actual que los jóvenes en ocasiones o será que siquiera nosotros podremos orientarles? mira te voy a responder como papá yo creo que si tienes recursos y cuando hablo recursos es que pudiste darle una computadora acceso a internet que yo creo que es lo básico tienes que empoderarlo en un proceso de discovery o de descubrimiento yo tengo mi hijo mayor empezó quería estudiar negocios internacionales evidentemente mi empresa de consultoría Tabuga trabaja en diferentes mercados él se vio inclinado a ayudarme pero se dio cuenta que eso no era lo suyo yo siempre le dijo tú vas a ser científico terminó seleccionando medicina terminó hizo dos años de negocios internacionales hizo un cambio radical yo le dije te apoyo es lo que tú quieras hacer dale no hay problema ahora en lo que él iba aprendiendo y acumulando conocimiento él ya está terminando la carrera gracias a Dios está ya en las pasantías ustedes saben que es un periodo fuerte porque tienen que estar haciendo turno de noche y amaneciendo pero él siempre tenía una sensibilidad de estadística yo le dije ¿por qué no haces este curso de ciencia de datos? porque al final todo lo que es medicina para mí un médico es un científico lo que pasa es que se concentra en el servicio de la atención pero hay médicos que se concentran en la investigación ah perfecto hoy el muchacho se ha dado muy bueno ciencia de datos aprendió Python tiene 20 y pico de años nunca le dieron Python nunca le interesó en la adolescencia programar pero aprendió a programar ahora Python un médico pero ese médico ahora puede tomar un set de datos hacer un programa y hacer un análisis de datos entonces ¿se puede? sí lo que le estoy diciendo es que ustedes tienen que tener un una establecer una relación con sus hijos para de apoyo entender que si tienen un fracaso es parte de su aprendizaje hay una película muy buena que me encanta que se llama Forrest Gump que el personaje dice que la vida es como una caja de bombones o de chocolate porque tú no sabes cuál es que te va a tocar y eso es verdad entonces todo lo que tú hagas es aprendizaje la capacidad que tenga el individuo para mezclar esos aprendizajes y volverlo una fortaleza para su futuro como profesional va a depender del apoyo que tenga pero si cada vez que intenta algo que no lo logra estamos detrás tú no sirves tú no sabes tú no sabes elegir no lo va a lograr necesita nuestro apoyo y el núcleo central donde el individuo reciba apoyo es el hogar entonces no podemos satanizar el fracaso entonces ¿cómo ustedes pueden ayudar a sus jóvenes? bueno a que descubran hasta que elijan y seleccionen van a tener mayor habilidad que los maestros hay que respetar al maestro porque el maestro también va a aprender de ellos a mí me encantan estas interacciones me encantan los talleres y las mentorías sobre todo por esa misma situación porque cuando llega una pregunta interesante inteligente me cuestiona mi capacidad de conocimiento o me obliga a investigar y esto es lo bonito de la dinámica porque yo no lo sé todo y aprendo algo nuevo entonces si estamos en ese espíritu de apertura si como padres podemos alentar a nuestros hijos pero también ayudar y apoyar a los maestros porque a veces llegamos al colegio y a pelear al maestro vamos a apoyarlo también vamos a entender que tenga alguna limitación vamos a entender que podamos ayudar a expandir su horizonte y que vea que esto es un tema de interacción de esta entrega los padres maestros alumnos la comunidad educativa yo creo que vamos a conseguir más y mejores resultados yo espero Marcel que esto haya podido responder tu pregunta Alejandro gracias al equipo de Litla y a todos los que se han conectado y han compartido comentarios a través del chat muchas muchas gracias a usted señor Arturo veo que preguntaron aquí que cómo pueden obtener la grabación para darle la información a todos la grabación se va a compartir por correo a las personas que no se registraron anteriormente que no recibieron el link directamente por correo pueden dejar sus correos aquí en el chat para que lo dejen por ahí para que se le envíe directamente la grabación al final de la conferencia recuerden también que el enlace que se está enviando para el acceso para adquirir el libro el enlace es los va a llevar a Amazon para hacer la compra ahí entonces le va a aparecer la compra va a aparecer gratis pero ya tienen que descargar la aplicación de Kindle que es la aplicación de Amazon para los libros digitales si tienen una cuenta de Amazon no se tienen que registrar nuevamente en Kindle ya después de hacer la compra usted baja la aplicación y ahí va a poder ahí va a poder adquirir el libro de manera gratuita pero el enlace que se está enviando por el chat es solamente para hacer el proceso de compra del libro puede que es gratis correcto va a ser de manera gratuita si no me equivoco menciono que va a ser durante el día de hoy y mañana y mañana sí correcto perfecto bueno también como se especifica en el chat el video también va a estar disponible en el canal en nuestro canal de YouTube que es ITLA RD perfecto y bueno ya que veo que no tienen ninguna otra pregunta damos por terminado nuestro primer seminario del día de hoy muchísimas gracias gracias a los participantes y de manera especial al señor Arturo López Valerio por su exposición recuerden a todos seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram ITLA RD en Facebook también ITLA todas las informaciones generales que tenemos también en nuestra página web itla.edu.do y bueno tengan muy feliz resto del día y gracias por su participación